¡Hola Guerrero! Saludos de Europa, Guerrero, donde las piedras canta. ¡Vale, compañeros! ¡Vale, compañeros! ¡Acierto, cochitos! ¡Vale, compañeros! ¡Vale, compañeros! ¡Vale, compañeros! ¡Acierto, honoring! ¡Hola, hermanos y padres! ¡Con esta nos vamos, eh! Que Dios los bendiga. En serio. Manejen con mucho cuidado. Y ahora encargamos el apoyo en los premiosdelacalle.com Vénganse, apóyensos, compadre Chequen el YouTube, búsquenos en Facebook Queremos tener nuestros amigos Queremos que más gente siga conociendo nuestra música, compadre Así que, que no los bendiga, con esta nos vamos Hasta la próxima, compadre Suenan una vez más, por favor, compadre ¡Vean a todos a ver! ¡Vean, vean, 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 vean! ¡Echale bonito, mis caballos! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Y voy voy así, señor! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! Que se mute con todo cariño, de la chalupa Ya aparta de mi vida, que ganó ese día de verte Como eres la consentida, naciste para quererte Culpa tiene Luis Sánchez, de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, por verte querido tanto Y eso son las guachas para ti Ahora el compa Yoni Ahora los guachos Y arriba el tarétaro A ver háganle una rueda porque les voy a aventar la tambora Y los pintos allá en medio para que vean Pero háganle una pinche rueda y saquen los celulares Que se armen la berraquera compadre A ver compadre todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!